un fallecido y varios heridos en accidente de tránsito en donde por razones no establecidas una unidad del servicio colectivo ex hermano se precipitó a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad el percance vial se registró en la aldea setal del municipio de san pedro carcía del departamento de alta verapaz falleciendo de politraumatismo general el piloto del automotor quien fue identificado como mario rené cucul resultando cinco personas con golpes en distintas partes del cuerpo fueron estabilizadas por los bomberos voluntarios de carchea y luego trasladadas a la emergencia de un centro asistencial de la cabecera departamental en donde quedaron internadas para su curación sin embargo el cadáver fue enviado a la morgue del instituto nacional de ciencias forenses y nasif para la lecopsia de ley desde el departamento de alta verapaz reportó walter más y Voy a cambiar de 2 o 3 horas, pero es curazo.